Nunca habéis visto un decorado tan acorde al vídeo que vamos a ver, ¿verdad? Hola por segundo día consecutivo, yo soy Rara y sí, es que ayer teníamos el comeback de Monsta X Pero es que hoy tenemos el comeback de Mamamoo Y lo siento mucho, pero a mí esos dos grupos me encantan y tenía que hacer envirreacción de los dos No me quiero enrollar demasiado con la presentación, pero es que este es el comeback que llevo más tiempo esperando realmente O sea, desde el año pasado que sacaron HIP en noviembre y fue como... Un año, o sea, un año esperando a un comeback grupal Porque sí, hemos tenido comeback de Moonbyul, hemos tenido debut de Solar, hemos tenido comeback de Hwasa No vamos a tener comeback de June, no este año seguro Pero por lo menos tenemos el comeback grupal y ahora es como... Sí, todo por culpa del coronavirus Voy a aprovechar para mandar un saludito especial al grupo de Mamamoo de Whatsapp Donde estoy metida porque seguro que alguna de esas personitas de ese grupo me van a ver, ¿verdad? Así que bueno, pues voy a darle al vídeo y madre mía, o sea... Uff, qué nerviosa Me encanta O sea, me encantan los outfits Son... Bueno, solo he visto dos Pero es que me encantan ¿Es en plan salvaje? Juin, qué bonita Esta mujer siempre va en plan... Matadora Moonbyul igual, siempre matadora Ella siempre, siempre Y la otra, madre mía, Juin Hola Me encantan las trajecitas de COS De Solar Y el traje este Bueno, el outfit es que estoy flipando O sea... Madre mía, o sea... Es flipante Me encanta la fuerza que dan siempre a los bailes Esta mujer es una salvaje, de verdad Ay, 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 ay Me encanta Juin, o sea... Soy súper fan de Juin O sea, madre mía Ay, ay... Madre mía, uff Matamillado Juin Bueno, Solar también Y eso... Moonbyul llorando siempre Oye, el baile está... Está bien Asequible, quiero decir A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver... ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Hostia! ¡A ver! ¡Ah, esto sí lo había visto en un teaser! ¡Madre mía, o sea! ¡Guau! ¡Vamos a morir! Estoy sin palabras. No sé qué acabo de ver, o sea, estoy como... Lo quiero ver como 50.000 millones de veces, pero no, hay que esperarse un poquito para volver a verlo si quiero montar visualizaciones. ¡Dios, o sea! ¡Guau! O sea, estoy flipando mucho. No sé que me gustan más, si el baile, los selfies o ellas. Bueno, ellas es que me encantan, pero es como... ¡Ah, Dios mío! ¡Joder! O sea, es que llevaba tantísimo tiempo que yo tengo que sacar algún comeback que es como... ¡Por fin! Y además es que lo han roto así o como... ¡Sí! O sea, ¡Sí! No puedo decir nada más. Lo sigo flipando mucho, pero es que, o sea, no me esperaba que fuera tan... Es que no tengo ni palabras para describirlo. ¡Salvaje! Creo que la palabra es salvaje. Pero es que claro, ya son unas salvajes, entonces ¿qué te esperabas, Raira? Bueno, pues este ha sido el envi-reaction de Mamamoo. Estoy todavía un poquito en shock porque no sé qué acabo de ver. Tengo que verlo como 50 millones de veces porque salen todas tan bien. O sea, es tan maravilloso todo el envi. En fin, pues nos vemos en el siguiente vídeo que no sé cuándo será, pero ya me voy a empezar con la serie. Estados atentos.